Las matronas Mónica Varela y Catalina Rodríguez de los EFAM, Guzmán y Sur, respectivamente, fueron quienes tomaron los test rápidos de VIH este miércoles 9 de enero en la explanada de la Universidad Arturo Prat a más de un centenar de estudiantes de esta casa de estudios superiores. Y la idea es poder acercar y informar a los alumnos de la presencia ya de los test rápidos, tanto en los centros de salud familiar de las distintas ciudades como también en el centro de salud propio de la universidad, por lo menos de la UNAP. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido este trabajo, por lo menos aquí durante esta mañana? Arduo, con harta convocatoria. No, bien, bien en general. Los compañeros bastante colaboradores, así que a veces faltan manos para trabajar, pero todo bien. ¿Y ustedes traen todo su implemento? Sí, claro. Cada uno en las condiciones que corresponde, con el test sin perder la cadena de frío, cada una de las lancetas es individual, entonces no hay confusión ni margen de error respecto a esto. El Ceremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández, dijo que la campaña está enfocada en los jóvenes de 15 a 29 años de edad, los más afectados por este virus y el grupo con mayor riesgo de padecer VIH y SIDA, y destacó el trabajo de la salud primaria municipal. Esta es una política pública que, si no es cierto, articulamos desde la atención, desde la Ceremi de Salud y con la directora del Servicio de Salud, está centrada, digamos, en el quehacer de los consultorios de los Cefam. Por lo tanto, el rol del personal de la municipalidad, de la corporación municipal, del área de la salud, es fundamental. Y así es que, dentro de los establecimientos, así como en las actividades que hacemos fuera de los establecimientos, como hoy día que estamos en la Universidad Arturo Prat, y posteriormente vamos a estar en otros lugares tomando el test, el personal, digamos, municipal, quien nos apoya. En este caso, digamos, estamos con el Cefam Guzmán, hemos estado trabajando con el Cefam Sur, y en la práctica hemos estado, digamos, permanentemente requiriendo de estos dispositivos, nos apoyen en estas actividades. Es relevante pensar que la atención municipalizada tiene la primera línea de salud y que le entrega las prestaciones directamente a la comunidad, por lo tanto, digamos, es muy importante la coordinación que tenemos con la atención primaria. En tanto que el rector de la Universidad Arturo Prat, Gustavo Soto Bringas, destacó la campaña y el compromiso de los estudiantes. Muy contento, muy satisfecho y muy bien recibido por esta comunidad universitaria de la Universidad Arturo Prat, nuestra universidad regional, cuando nos hizo un llamado a la Seremia de Salud para poder iniciar esta campaña aquí en nuestra universidad. Acudimos rápidamente para colaborar, se lo comunicamos también a los estudiantes, los cuales estaban muy contentos y agradecidos. Aquí, además, estamos haciendo nuestra campaña también para la vacunación contra el sarampión, que también hemos tenido una gran cantidad de estudiantes, los cuales han acudido. Y eso es lo que nosotros queremos, que los estudiantes en sí tengan una responsabilidad y que no tengan necesidad de estar haciéndose una prevención si tienen o no tienen el VIH. Aquí llamo entonces a toda la juventud. Hay muchos canales de información para poder llegar y enterarse, para poder prevenir las relaciones y ser responsable consigo mismo y para con las otras personas. De manera que actuemos con responsabilidad en nuestras relaciones, en lo sexual fundamentalmente. Desde la Seremia de Salud recordaron que el primer caso de VIH-SIDA presentado en la región de Tarapacá ocurrió en 1987 y desde ese año ha habido un total de 1,094 casos hasta el 2017. En nuestra región, los casos confirmados crecieron un 58% en los últimos cinco años, de 81 en 2010 a 128 en 2015. En tanto, en 2017 hubo 111 casos notificados, siendo los jóvenes entre 20 a 34 años los más afectados.